Como todos, cuidándonos, que es lo que corresponde, de acuerdo a todos los que nos dicen los especialistas. Claro. Y, bueno, lamentablemente, con el autódromo paralizado, ¿no? Sí, sí. Eso te iba a preguntar, Romeo, ¿cómo está la situación del autódromo de Paraná, del automovilismo entrerriano, con esta situación, ya después de marzo, que se detuvieron las competencias, se entró en un momento bastante complicado, ¿no? ¿Pensabas vos que esto iba a durar tanto? No, no, yo creo que nadie. Tendríamos que haber sido, no sé, yo creo que ni un brujo sabe cuándo empezaba ni cuándo terminaba o cuándo termina. Claro. Es decir, realmente preocupados, porque, obviamente, al no tener ingresos en el club, se complica la cosa. Estamos, realmente, llevándola de la mejor manera posible. Y ahora, bueno, apuntando a tener una reunión con la comisión directiva, con nuestros médicos, nuestros asesores, a ver qué es lo que haremos a partir del mes de agosto, dado que, bueno, ya estamos en una fase donde realmente, aparentemente, se puede empezar a hacer algún tipo de deporte que es al aire libre. Pero, bueno. Vos decís, Romeo, de darle apertura al autódromo para, a ver, que se puedan hacer algunos entrenamientos, algunos ensayos. ¿A eso te referís? Sí, bueno, eso va a depender de lo que, lo que, digamos, la comisión determina la comisión directiva. Es decir, que, sí, las pruebas serían, obviamente, para pilotos federados. Es decir, pero, también, lo que hablábamos la otra vez con nuestros médicos, y hacerlo, es lo que corresponde, dentro del departamento Paraná, por el tema de la circulación. Viste que algunos municipios dicen, bueno, pueden salir, pero cuando vuelven viene a hacer cuarentena. Es decir, todo un tema. Realmente, a veces, le complica al piloto, ¿no? Por ejemplo, los santafesinos vienen mucho a probar a Paraná. Claro. Y no sé cómo, cómo se va a hacer en ese sentido, el tema del viaje, o del viaje, si nosotros, inclusive, se la podemos recibir. Sí, pero bueno. Todo va a depender de muchas cosas. Pizano, ¿qué costo fijo tiene el autódromo sin funcionar, digamos, sin que haya una carrera, el tema de mantenimiento, el tema de empleados? Bueno, todo el tema de costos, independientemente de los sueldos, van variando de acuerdo a la temporada. En esta temporada, no tenemos corte de pasto todos los días, así que hay menos gasto de gaso, y demás. Pero tenés que hablar alrededor de 450 mil y 500 mil pesos. Por mes. Sí, sí, sí. Romeo, ¿cómo le va Martínez? Y lo saluda. Le pego un poquito esta pregunta de Nicolás. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Relacionado un poquito con el tema de, a ver, hemos visto en televisión que, por ejemplo, la Fórmula 1 volvió, ahora también el fin de semana pasado el MotoGP, las carreras de motos, pero vuelven sin público. Por supuesto, acá seguramente pasa lo mismo, el automovilismo va a volver sin público. La pregunta es, ¿sirve volver sin público? O sea, ¿de dónde se consigue el ingreso, usted mirá, de los auspiciantes? Pero digo, ¿es lo mismo o alcanza, no alcanza, es muy poco lo que se pueda llegar a juntar en cuanto a ingreso de auspicio solamente sin vender entradas? Bueno, hoy lo hablaba con unos, con una radio de Buenos Aires, de Mondo Sport, que me hacían esa misma pregunta. Yo creo que hoy las categorías, junto con los autólogos, se tienen que sentar a una mesa de diálogo y, bueno, y ahí consensuar y que ninguno pierda. Cuando el negocio es para uno, no sirve. Yo creo que hay que evaluar los costos que hoy no tienen un fin, sino que, al contrario, van teniendo cada vez más, los costos se van agrandando. Pero bueno, sentarse con la categoría y va a dar la posibilidad. Pero también va a depender de este virus que realmente va cambiando día a día, porque Rosario aquí venía el primero de carreteras y ahora está sometido, producto de que hay circulación en Rosario. Sí. Entonces, eso también va a depender, ¿no? Romeo, se habló en su momento de que cuando vuelva con, incluso se trabajó una idea, un protocolo, no sé si esto es así, de que el piloto al principio con tres ayudantes o no más de cuatro ayudantes y que se corra solamente, que no haya tres días, sino que sea solamente el día de la carrera, una clasificación y se corre. Vienen, están a la mañana, al mediodía de la carrera principal y a la tarde se vuelven a la casa, que sea ese mismo día y que se trabajaría la idea de circuitos como el de Paraná, Concesito Uruguay, Concordia, Junín, digamos, los que están así y no que se corra en el AMBA, que es donde hay más contagios. ¿Esto fue así? ¿Se charló en algún momento? Sí, se charló, inclusive el automóvil argentino había hecho un protocolo, pero la idea de las categorías a nivel nacional, por ejemplo, tiene que trasladarse, es decir, un costo bastante importante y la idea era ingresaban el sábado, pernotaba a todos los equipos, la gente que estaba totalmente autorizada hasta el domingo y el domingo se iban, es decir, que no salían dentro del auto, y si hacían los dos días se quedaban, antes venían los pilotos, iban a dormir en los hoteles, ahora sería distinto por el momento y con mucha restricción de gente, cantidad de equipos, pero bueno, eso está todavía muy pendiente, no sabemos, nosotros teníamos para este año una agenda muy importante de actividad, y fíjate vos, Romeo, estamos en 27 de julio, supuestamente si estábamos todos en la normalidad, si no mal recuerdo, el 2 de agosto era la carrera del TC en Paraná, ¿no? El 4 de octubre, 4 de octubre, 4 de octubre, pero bueno, hubiéramos tenido Top Ray, hubiéramos tenido otras carreras, la teoría del 2000, el 3000, más picada, pero no solamente, escuchá, no solamente del club volante de Entre Rianos, hay que hablar de lo mal que está o el automobilismo en general, estaba escuchando también y leyendo unas declaraciones de Omar Gurí Martínez que dijo que a fin de mes le va a dar licencia a su equipo y porque no tiene cómo trabajar y demás, y hay una preocupación grande en todo eso. No, por supuesto, todo lo que acontece en el tema del automobilismo hablan de una mini pyme, es decir, o no, una pyme importante, hay más de 50.000 puestos de trabajo a nivel nacional, ¿no es cierto? Estamos hablando de categorías, donde impulsos mecánicos, quién fabrica, qué sé yo, los discos de freno, quién fabrica la bomba de freno, es decir, hay un montón de ítems que van a dosada a lo que es el automismo en sí y que, bueno, están todos sin actividad. Romeo, reciente al pasar dijiste que tiene que juntarse y sentarse las partes. Me parece que va a tener que pasar como en el fútbol, van a tener que pagar derecho de televisación a los clubes. En este caso, sería al Club de Oblante de Treino un derecho de televisación para que sea un poco más rentable sin público. ¿Sí? A ver. A ver ahí. Ninguna carrera sin tener ningún tipo de ingreso, es decir, no podemos hacer gratis una carrera, es decir, al contrario, tenemos que ver, o yo dije, tenemos que sentarnos y hablar, no sé de qué manera que se pueden conseguir los fondos, es decir, cómo se puede arreglar, es decir, primero, obviamente, que los costos son altísimos de una organización y bueno, después tiene que quedar obviamente plata en el club, porque si no, no tienen ninguna situación en carrera. Romeo, yo recién te dije el 2 de agosto venía el TC a Paraná, claro, es la carrera virtual el 2 de agosto, por eso me confundí la fecha, es la carrera virtual. ¿Qué pensás? Sí, ¿qué pensás esto de las competencias virtuales? El TC en casa. es una manera para tener vivo el tema de que bueno, un poco los fanáticos del automovilismo es como, es eso. No le gusta mucho, no le gusta mucho, no le gusta mucho. No te cierra mucho. No le cierra, Romero. Es más entretenimiento decís vos. Pero está bien, es una metodología que no es la verdad. Claro, claro, seguro. Pero aparte están usando el circuito, están usando el circuito, están usando el circuito, porque corren en la simulación del circuito de Paraná, muchos con sponsor, se hacen las carreras virtuales con sponsor. No, por supuesto, es decir, son, acá también se hacen en terribos, en la zona, hay chicos que corren en carreras virtuales que yo la veo también, porque me interesa, porque es también el conocimiento y los chicos se divierten, chicos y grandes también, ¿no? Vamos a estar listos. Pero bueno, es una manera de mantener viva una actividad, es decir, en alguna medida, por lo menos a la vista. ¿Tenés la esperanza de que vuelva este año el automovilismo? Sí, mirá, todo va a depender de muchas cosas, es decir, entendríamos que sí, yo creo que esto es una actividad donde lamentablemente tendríamos que estar hablando sin público, el domingo se corrió en Brasil sin público, pero bueno, fue una carrera para la televisión y bueno, que le salió una linda carrera, para el que nos gusta el automovilismo, eso sería fantástico, pero bueno, no dependemos a veces de las cuestiones que están viniendo, es decir, qué podemos predecir o qué podemos decir en septiembre, octubre, noviembre, sabemos que esta pandemia no se termina. La incertidumbre es grande, totalmente, totalmente. Romeo, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por este contacto, queríamos saber cuál es el presente del Club Volantes entrerrianos y tu opinión de la posible vuelta al automovilismo, si bien sabemos que también es complicado, pero bueno, ansiando y deseando que vuelva lo más pronto posible. Gracias, Romeo. Bueno, se van a enterar cuando hagamos un comunicado, cuando se habilite el autónomo para, por lo menos, para pruebas dentro del departamento de Paraná. de Paraná.